Siento un gran honor que tú estés dando ese paso tan importante para el partido y para este país. También satisfacción porque hace muchos años cuando tú eras muy joven y llegaste aquí a esta agrupación allá por los albores de los 90, tuve el honor de ser uno de los primeros en recibirte en la agrupación como militante de la agrupación de Triana. Tienes un encargo de tus compañeros, tenemos que unir este partido, hay que unir este partido y ella sabe hacerlo. Así que adelante. El otro día llamaba Joaquín y nos fuimos a tomar café y le dije, Joaquín, es que yo no me puedo presentar sin ir a la agrupación a pedir permiso. Parece algo que, sí, es que aquí estamos perdiendo a veces las buenas costumbres. Me sale el peso por los poros de la piel, pues dije, yo creo que lo primero que tengo que hacer es ir a mi agrupación y decirle a mis compañeros el paso que voy a dar en mi casa porque esta es mi otra casa y con algunos llevo toda la vida, ¿verdad? Por mí, toda la vida, ¿no? Y como dice Joaquín, prácticamente tenía, no sé, 17 años, 18 años, pues entré primero en la juventud y no tenía nada para estar en el partido y entonces creía que era mi obligación y además lo hice cuando me presenté en Andalucía para ser presidenta y creía que lo tenía que hacer también ahora.